¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a México hace temblar al LATAM Y esta es la... Y bueno, familia, vamos a ver la razón de por qué LATAM está temblando a día de hoy por México Ya sabemos que México se está convirtiendo en una potencia mundial Y yo creo que puede ser una de las razones Bueno, sí, vamos a ver y ya más o menos por el título sabréis un poquito, al menos, de lo que se trata Y si no, vamos a ver el vídeo Venga, ya lo tenéis, tenéis el canal en la descripción Conociendo a México Es muy buen canal, muy, muy, muy buen canal Capitán global, me equivocado Hace un par de días, varios periódicos nacionales y extranjeros anunciaron una hazaña muy importante Para el futuro desarrollo del comercio mundial Y es que lo que parecía imposible en el siglo pasado, cuando se planteó un canal navegable entre Salina Cruz y Coatzacoalcos Hoy podría ser una realidad Este corredor navegable se construirá en el Istmo de Tehuantepec Que es una región de México en donde los océanos Atlántico y Pacífico se localizan a una menor distancia Por esta razón, es la frontera geográfica entre Norteamérica y Centroamérica Aproximadamente corresponde a la región Olmeca del estado de Veracruz y a los distritos de Tehuantepec y Juchitán Que conforman la región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca En su punto más angosto, el Istmo alcanza los 200 kilómetros de distancia entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico No es ninguna invención Vientos del Sur es un proyecto real en el cual Grupo ORB, desarrolladores entre múltiples obras del Hotel CT Regis en la Ciudad de México Busca construir un canal de navegación entre Coatzacoalcos y Salina Cruz Aprovechando los sistemas lagunares de la región, complementando el ecosistema logístico del Tren Puertos del Corredor Intero Oceánico del Istmo de Tehuantepec Que actualmente se está construyendo en esa región El grupo de inversionistas privados que lidera el empresario Moisés Araf Plantea el proyecto que implica tragar varias decenas de kilómetros del río Coatzacoalcos Y desembocarlo en las lagunas de Juchitán de Zaragoza La Secretaría de Medio Ambiente se ha mostrado en favor del proyecto A reserva que se cumplan los planes de remediación y mitigación ambiental Además de que la Secretaría de Marina también ha dado el visto bueno a este megaproyecto Esto también sería posible gracias a la relieve que presenta esta zona La parte central del Istmo es una zona prácticamente llana Salvo por los lomerios que flaquean a la sierra atravesada Y tienen su punto más alto en el Paseo Chivela A unos 250 metros sobre el nivel del mar Esto permitiría conectar los ríos lacustres de esta zona Y así ser un paso navegable entre ambos océanos Este megaproyecto ya se ha anunciado como el más ambicioso de América Latina En lo que va del año 2022 Pretende conectar más de 300 kilómetros a través de una vía lacustre En la estrechura más pequeña del territorio mexicano De esta forma permitir pasar a los buques de océano a otro Sin necesidad de desembarcar los contenedores Esto sería posible gracias a las lagunas que hay en lo largo de la región Y Coatzacoalcos Logrando su desembocadura en el Pacífico Mexicano Que agilice el comercio internacional Que hoy no es secreto alguno Que el canal de Panamá enfrenta cuellos de botella Aumentos y retrasos en los traslados de las mercancías mundiales La creación del canal de navegación Va acompañada con un sistema de barcazas y de granel Así como centros logísticos y de distribución Y dos terminales portuarias fluviales Una en Ochitlán y otra en Jesús Carranza En una primera etapa se estima una inversión De 300 millones de dólares de inversión privada Este nuevo canal navegable vendría a complementar La obra pública del proyecto Corredor del Itzmo de Tehuantepec Que busca conectar a través de una vía férrea Más de 300 kilómetros entre ambos océanos Mejorar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz Así como la creación de 10 parques industriales a lo largo de esta zona Para no ser solo un lugar de paso Sino también desarrollar toda esta zona Como una zona industrial en la producción de bienes y servicios Que demanda el mundo Aprovechando así la gran mano de obra calificada mexicana Este gran proyecto será un verdadero reto para la ingeniería mexicana Lo que tendrá que superar a través de un proyecto bien planteado Si algo es bien cierto, este proyecto junto con el que ya se construye en el corredor Pondrá fin a la hegemonía del actual canal de Panamá Esto pondrá a México como una verdadera potencia en el área del comercio mundial Ya que presenta una de las plataformas más sólidas y alternas A un canal cada vez más saturado y con altos costos logísticos Como lo es el canal de Panamá Vientos del Sur, el nuevo canal que promete conectar el océano pacífico y el Atlántico A través de un canal de navegación Es un proyecto serio y que probablemente veamos ejecutado en este gran país Más adelante esperemos recibir más información de este megaproyecto Que marcará un gran hito en América Latina y el mundo De un antes y después de la logística del comercio mundial Este gran megaproyecto que se planteara en el siglo pasado con Porfirio Díaz Hoy podría ser una realidad México se está encaminando cada vez más a un desarrollo y progreso sólido En las regiones del sur Para que unido con sus 32 entidades federativas Lleven a México a ser un rector de la economía mundial en un futuro próximo La propia geografía del Istmo de Tehuantepec Le ha convertido en una zona estratégica para el paso comercial Posee dos importantes puertos El Coatzacoalcos en el Golfo de México Y el de Salina Cruz en el Golfo de Tehuantepec También alberga importantes instalaciones relacionadas con la industria petrolera Como la refinería de Salina Cruz o la de Minatitlán Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios Quieres saber nuestra opinión ¿Crees que México será la nueva ruta del comercio mundial? Desbancando al canal de Panamá Sin duda lo será O sea Perdonad chicos que estamos malitos los dos Por eso tiembla LATAM Por eso tiembla LATAM Me parece maravilloso Porque es que México es una potencia mundial Familia Que hay aquí va a hablar el VLADIL No chicos realmente de verdad O sea Sigue quieta así Ya lo sabes Gran potencia Gran esfuerzo Gran... No hay nada que se oponga a México Estáis viendo lo que está consiguiendo ¿No? Es decir Estamos consiguiendo un 2x1 Un 3x1 Un 20x1 Mismo México está consiguiendo cosas maravillosas Que está haciendo prosperar muchísimo a la economía ¿No? Está haciendo avanzar, avanzar Y realmente al fin y al cabo Convertirse en la potencia mundial Es decir Quiero decir La competencia de China Unión Europea Rusia Rusia Todos estos países Ya pueden competir bien Porque México está actualizándose día a día Momento a momento Chicos Maravilloso Y grandioso vídeo Me ha encantado Y sí señor Sigue así Aparte de tener ya sus propias refinerías ¿Cómo se llama? Eso de... Para tener petróleo En el vídeo que vimos Para 2023 tendrán su propio petróleo O sea Escuchad Eso Eso es un paso que No todos los países pueden dar Y por lo que veo Se está luchando mucho ¿Sabes? O sea México Hay una cosa que me fijo Y es que México está luchando Para darle a sus ciudadanos lo mejor Y yo creo que es Es Lo mejor que se puede ver La magia La magia de México Chicos No sé qué os ha parecido a vosotros Pero son noticias positivas Así que vamos a sonreír a la vida Todos México sonreía Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Vamos! 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 Gracias.